¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen que es de Transformers Legacy Dead End y bueno, como sabemos Dead End será uno de los Stunticons que aparecerán en Transformers Legacy y bueno, además es una reinterpretación de su versión de Generación 1 y bueno, como todos sabemos es un coche deportivo Porsche modelo 928 como todos sabemos, igual que en Transformers G1 y bueno y esta imagen, bueno, también es exclusiva del mercado japonés y acá podemos ver el logotipo de la versión de esta gama de juguetes de Transformers y bueno, y esa era la imagen que quería mostrarles que como yo ya dije del mercado japonés y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao